Gracias por sintonizarse a CBS 19 Unidos esta semana. Soy Marangeli López. Tenemos muchas noticias de que hablar, incluyendo dónde pueden sacar cita para ver el Consulado de México. También tenemos la historia de una maestra de español que está usando su creatividad para enseñarles nuestro lenguaje a sus estudiantes. Y también vienen unas amigas para invitarnos a un evento que viene en julio llamado Love Thy City. Nos van a explicar qué es lo que están tratando de hacer. Quédese ahí. CBS 19 Unidos empieza ahora. Empezamos esta semana con información crítica para los que necesiten cita para ver al Consulado de México. La secretaria de Relaciones Exteriores viene a la ciudad de Tyler. Llegarán la próxima semana. Estarán en el Majesty Event Center del 14 al 17 de mayo. Van a necesitar cita si quieren ir. Aquí les tengo la información en la pantalla. Solo tienen que llamar al 424-309-0009. Y también dice Nati de la tiendita que es más fácil agendar su cita por WhatsApp a ese número de teléfono que ven en la pantalla. También pueden ir al sitio web para agendar su cita. Pueden ir a citas.sre.gov.mx. Ahí les tengo toda la información para que saquen su cita y vayan a ver al Consulado de México. Cuando piensas en TikTok, ¿qué viene a tu mente? A lo mejor vienen bailes divertidos. Pero hay una maestra aquí en el este de Texas que está acumulando muchas visitas, ya casi 10 millones de likes en su video. Y sus alumnos son las estrellas del show. Como parte de sus cursos, sus alumnos bailan al ritmo de canciones de TikTok o de Selena. Pero es mucho más que eso. La señora Gotti dice que sus alumnos aprenden más sobre la cultura del lugar de origen de sus artistas de que están estudiando. Ella lleva ya tres años haciendo TikToks y dice que su familia es su inspiración. A veces hay artistas que reaccionan a los videos, que cantan, y ellos siempre se ponen muy alegres y quieren ser más y más. Y lo motivan también para aprender diferentes canciones en español. Ellos vinieron aquí a los Estados Unidos cuando eran jóvenes y vinieron para tener la vida que yo tengo, honestamente. Ellos sacrificiaron mucho para hacer todo lo que podía para tener una vida buena. Y ellos son mi inspiración. Ella es un orgullo, un orgullo latina. Uno de sus alumnos, Logan Pritchard, dijo que esta clase es para poder comunicarse con otros como su futura cuñada, que ella habla español y dice que esta es una de sus clases favoritas del día. Muchos estudiantes aprendiendo español. Me encanta ver eso. Bueno, si quieren ver más sobre Mrs. Coty o quieren ver el reportaje completo, pueden ir a nuestro sitio web que es cbs19.tv. Ahí pueden encontrar la historia. Es East Texas Spanish Teacher Goes TikTok Viral for Her Unique Way of Teaching. Nuestro Jesús Martínez hizo un espectáculo trabajo diciéndole la historia de la señora Coty. En este segmento estamos invitando a personas que están haciendo una diferencia en nuestra comunidad. Y por eso queremos darle la bienvenida a Ivette Zavarse y a Melissa Russell. Ivette trabaja con Fusion Radio aquí y Melissa, la han visto antes, ella trabaja para el Mentoring Alliance. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti. Gracias. Bueno, las dos tienen una camisa que dice Love Thy City y es un evento completamente nuevo que va a pasar en julio. Estamos hablando de eso ahora mismo porque queremos que ustedes estén preparados y sepan todo lo que necesitan saber para sacar la fecha y estar aquí en el Este de Texas en ese día. ¿De qué se trata Love Thy City? Love Thy City es un evento que procura tener o traer a la comunidad completa en un día de celebración, un día donde muchas personas voluntarios van a estar sirviendo a la comunidad y bueno, se van a realizar distintas actividades ese día como por ejemplo se va a tener servicios de salud mental en español, salud en consejería, se va a tener también comida, se va a estar, esa comida se va a estar regalando a las familias necesitadas que asistan, se van a tener actividades para niños, Navidad en julio, que es muy común en los americanos, Christmas on July, donde se van a estar regalando, donando juguetes a nuestros niños, viviendo como una especie de Navidad en el mes de julio. Y pues es una oportunidad para que juntos como comunidad nos ayudemos los unos a los otros y también pues adoremos y alabemos a Dios porque es un evento que va a ser cristiano, donde va a haber música cristiana, va a haber la participación de iglesias y esperamos que muchos de ustedes, que todos ustedes en la comunidad del este de Texas, porque es un evento para todo el este de Texas, puedan estar allí el próximo 20 de julio. Ok, entonces yo sé que ustedes dos pues están involucradas en el evento, tienen sus trabajos que pues son dos organizaciones que son parte de pues lo que decimos en inglés, de The Kingdom of God, que ustedes ayudan a pues regalar la voz y hablar de Dios. De eso se trata este evento, Love Thy City. También, ¿qué más va a haber en el evento? Y ellos necesitan ayuda también, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, el evento, como dice Ivette, el propósito es de unificarnos, unificar a muchas iglesias, muchas organizaciones y beneficiar a nuestra comunidad. Y como dijo ella, pues vamos a tener muchísimas cosas divertidas. Va a ser el 20 de julio y va a ser todo el día, casi empieza desde la una de la tarde hasta las seis. Va a haber rincolines para los niños, comida, música, muchísima diversión y mucha participación de diferentes organizaciones donde las familias pueden venir y conocer las diferentes organizaciones o beneficios que pueden ellos obtener en la comunidad. Y pues vamos a tener una sección donde si la persona necesita oración, este va a haber un cuarto de oración, ellos va a ser privado, ellos pueden ir allá, este recibir, estar con alguien que pueda orar con ellos si tienen alguna necesidad. Este, vamos a tener varios grupos de diferentes iglesias que van a estar cantando durante el día también. Y este, vamos a estar regalando muchas cositas. Para los niños, como dijo Ivette también, pues van a ser bicicletas, mochilas, material para la escuela. Este, pues ya se viene la temporada de calor, entonces también tenemos una organización que está donando aires acondicionados para las familias que tengan esa necesidad. Y pues es un evento donde queremos beneficiar, más bien bendecir a nuestra comunidad. Sí, eso es tan importante porque estamos en unos momentos difíciles para muchas personas donde pues ahora mismo el costo de la vida pues ha subido demasiado. Y ayudar a la gente en estas cosas que para uno pues algo pequeño, pero para ellos es algo mucho más de eso. Y es algo que nosotros podemos hacer y ayudar al próximo, como se dice. Sí, es una manera tangible de demostrar amor al prójimo. Sí. Bueno, sabemos que va a ser en el julio 20, porque me acabas de decir, ¿en dónde va a ser el evento? En el Berkshire Conference Center. Vamos a utilizar todo lo que es la nueva instalación, el Rose Garden y todo el patio de afuera. Va a haber escenarios para diferentes conciertos. Va a haber diferentes pastores que estén dando su estudio, sus cortos y testimonios. Entonces, invitamos que la gente venga, que vamos a estar ahí desde la 1 hasta las 6. So, saliendo de trabajar o de sus ocupaciones durante el día, pues pueden venir en la tarde a visitarnos. Sí. Y pues va a ser un día familiar. Va a ser, está todo en base a la familia. Entonces, va a haber muchísimas cosas para ellos. Y pues también queremos invitar si hay iglesias o organizaciones, perdón, que quieran ser voluntarios con nosotros. Estamos aceptando toda la ayuda posible. So, toda la información la pueden encontrar en la página de Facebook. Se llama Love Guy City. So, como no mi playera. Así. Y pues ahí pueden ver más información de qué es el propósito de este evento y el por qué lo estamos haciendo. Ok. Y también me imagino, porque yo sé que este evento no solamente es en inglés, pero también va a ser en español, porque van a ver ustedes específicamente Fusión, que tiene su radio y la música cristiana que va a tener en ese evento. Pero para la gente que, pues, no sepa cómo llegar a ese lugar o cómo se pueden contactar con ustedes, que a veces cuando uno habla con alguien que sepa su lenguaje es un poquito mejor. Claro que sí. Bueno, pueden hacerlo a través de mifusión.com, conectarse con nosotros. Vamos a estar compartiendo información en nuestra radio. Y también pueden ir a la página de Mentoring Alliance y contactar a Melissa. Y allí con mucho gusto nosotras que estamos siendo voluntarias desde estos comienzos de la organización de este evento, podemos guiarlos y contestarles alguna pregunta si la tienen. Ok. Y necesitan, bueno, no necesitan estar pre-registrados ni nada, solamente lleguen ese día. Sí. Bueno, sí les pedimos que se registren solo para tener más o menos una idea de para qué planear. Este, so, en la página viene una, un QR code donde pueden escanearlo, meter su información. Es información muy básica para nada más apartar su lugar y saber más o menos, tener una idea de cuánta gente va a estar para poder nosotros prepararnos para eso. Ok, exacto. Bueno, hay algo más que no le he preguntado que ustedes quieren hablar del evento. Únense y sean voluntarios ese día. Si ustedes quieren servir y dar amor a la comunidad y al prójimo, pues queremos contar con un buen grupo de la comunidad hispana que esté allí también para ser voluntarios y para servir. Así que nos encantaría, ¿verdad? Ser un ejército grande de comunidad hispana sirviendo y ayudando. Bueno, muchas gracias Ibe y Melissa por estar aquí con nosotros hoy y ustedes pues los vemos en el julio 20. Nuestras próximas invitadas nos vienen a hablar de un evento que es un poquito diferente, va a ser nuevo, pero va a ser bien inspirador. Van a escuchar de mucha gente diferente, de diferentes países y va a ser una noche bien agradable. Vamos a darle la bienvenida a Nuri y a Lorena. Ellas son de la Monarca Initiative. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mara, muchas gracias por invitarnos, por tener este espacio para invitar a la gente a nuestro evento. Estamos súper emocionadas. Sí, y yo también porque cuando escuché de este evento que va a ser un poquito diferente, se llama Historias, ¿verdad? Y van a tener a seis personas diferentes que viven aquí en el este de Texas, pero vienen de diferentes partes del mundo. Cuéntanos de qué se trata el evento. Este es nuestro primer festival de storytelling en español. Y si para algunos en la casa la palabra storytelling suena un poco nueva, storytelling es simplemente contar vivencias o relatos, historias reales de lo que nos ha pasado. Quizás el formato es un poco distinto porque yo sé como latinos a nosotros nos gusta contar historias, quizás tomar un mate o un cafecito, pero este formato es un poco distinto. Nos vamos a parar en el escenario. Es una historia que hemos preparado. Tiene un tema. En este caso tenemos seis amigos de distintos países, Argentina, México, Venezuela. Y la idea de este show, que conectamos mucho con Monarca, es generar empatía. Lore, no sé si quieres agregar un poco más con lo que es este storytelling para nosotros. Sí, y contar un poco las historias esas de transformación de la comunidad hispana también. Sí, porque lo que me gusta mucho, bueno, de este programa, pero de lo que ustedes hacen en Monarca, es que ustedes conectan a la gente que está recién llegada de diferentes países a los recursos aquí que hay. A veces es un poquito diferente porque cuando uno se muda a un país nuevo y todo en inglés, o se siente que es todo en inglés porque no es así. Aquí uno vive en Texas y puede encontrar a alguien que habla español en cualquier lugar. Pero es bueno uno unirse para hablar de, aunque uno viene de diferentes países, pues tienen historias similares. Sí. Pero tienen seis personas diferentes. No sé si quieres hablar un poquito de las personas que van a venir y hablar. Sí, estamos súper emocionadas porque de partida el evento va a estar en Lemon Yellow, que para nosotras sentimos que Lemon Yellow, Latin Byte, es como la embajada latina del pueblo. Ahí nos encontramos todos. Entonces tenemos gente como, por ejemplo, Santiago Pérez de Venezuela, que por ejemplo el año pasado nos ayudó con Andina Fest. Así que agradecemos mucho su apoyo y su presencia en este evento. Tenemos gente de México, tenemos, bueno, Taidi va a contar una historia muy especial. Y le contaba a Mara anteriormente que nosotros creamos el Club de Historias, que es como un, literalmente club, y nos juntamos una vez al mes. Y de este club nace la idea de presentar este festival. Entonces siempre que nos juntamos contamos historias y compartimos y conectamos. Pero lo especial de este evento va a ser que la gente se va a ir a la casa escuchando cosas que, ay, pero si yo conozco a Santiago. Ay, pero si Taidi la conozco. Pero a veces la historia te lleva con detalles que tú no sabías. O quizás, por ejemplo, yo no tengo hijos, la historia que ella cuenta tiene hijos. Pero tiene un aspecto tan universal que yo me voy a la casa pensando, ok, si hay algo con lo que yo puedo conectarme, con lo que puedo generar empatía o sentir como, hey, no estoy solo, pertenezco. Y tengo con quien compartir. Sí. Y entonces, pues va a ser, no este viernes, pero el próximo. Correcto. Y va a ser allí en Lemon Yellow Latin Bites. Pero para la gente que está interesada para ir al evento, ¿tienen que registrarse o algo? ¿Cómo funciona? No, no hace falta registrarse, nada más show up, venir. Lo que sí traigan una silla de camping, porque vamos a estar ahí en el pastito, vamos a estar ahí afuera. Y bueno, hay ganas de escuchar historias de transformación y de inspiración, más que nada. Como hablábamos hace un ratito, ¿no? Que vamos a ver cómo la persona empieza la historia y cómo cuando termina la historia es distinta, ¿no es cierto? Cómo la persona fue avanzando, creciendo, ajustando, transformando. Sí. Y bien inspirador para muchas personas aquí, especialmente hay tantas personas aquí en el este de Texas que vienen con diferentes experiencias. y muchas cosas que pasan, pero qué bueno que tienen este espacio para poder hablar y pues para que otras personas escuchen. Muchas gracias a ustedes por empezar algo nuevo, diferente, innovador aquí en el este de Texas. Sí, y Mara, yo creo que el sueño con Monarca, en general con Lemon Yellow, que obviamente quizás uno piensa, ah, es la comida, pero eso es cultura. La comida es cultura, pasar historias, tradiciones. En esta ocasión son historias reales, pero quizás, no sé, en el futuro serán historias, de nuestros países, que es algo especial, no sé, alguna tradición especial en Argentina. Una leyenda urbana. Una leyenda, porque la idea es como nosotros hemos elegido por cualquier circunstancia vivir en Texas, este es nuestro hogar, pero traímos cosas de nuestros propios países. Entonces, seguir compartiendo con eso. Y somos muchos, siento que somos muchos, así es que nuestro sueño es que todos vengan a escuchar la historia este 17 de mayo a las 6 p.m., traigan su silla, y sus orejitas. Pero quizás, no sé, quién sabe, alguien de la audiencia este año o esta ocasión, luego se paran en el escenario la próxima vez. Así es que los esperamos a todos. Y cabe destacar que es una colaboración entre Lemon Yellow, Monarca y Nuri como parte de Monarca también. Sí, lo que pasa es que quizás, es una pequeña anécdota, pero yo he hecho storytelling hace ya un par de años, y lo hago en inglés. Sí. Y al contar mi historia, que obviamente es mía y me encanta, me encanta compartir, cuando la cuento en inglés se siente un poco distante, porque es como, no es mi idioma, ¿cierto? Y cuando comentaba a mi estudiante, oh, yo hice storytelling en inglés, me decían, teacher, no, es que en inglés me da vergüenza. Y le dije, bueno, entonces en español. Sí. ¿Qué pasaría en español? Y fue como, oh, ok, sí, quiero. Así es que ese espacio en nuestro idioma, a lo mejor hay gente que me dice, ay, Nuri, pero yo no me pararía ahí, imposible. Bueno, no importa, necesitamos audiencia. No podemos contar historias si no se las estoy contando a nadie. Así es que vengan a escuchar, a compartir, a comer algo rico, y a disfrutar un día. Estamos contando que el clima va a estar bello, así que va a ser un lindo viernes, va a ser emocionante, va a ser especial. Así es que, lo menos. Los esperamos. Ok, pues ya no hay duda, tienen que ir ese viernes, que es el 17 de mayo, a las 6 de la tarde, allí en Lemoñelo, la Invites. Y no se olviden su silla y también sus orejitas. Por favor. No, pero en serio, es un evento que va a ser un poquito diferente. A lo mejor uno no está acostumbrado a escuchar la historia así tan rápida también, porque cuando uno se sienta a hablar con alguien, pues, nosotros somos latinos. Sí, como decimos en Chile, estiramos en Chile. Pero va a ser algo muy bueno para la comunidad y a lo mejor empiezan algo nuevo y a lo mejor este no va a ser el último. Yo sé que van a tener planes para hacerlo en el futuro. Qué bueno que están haciendo esto. Gracias. ¿Cuánto más que quieran contar que esté haciendo la Monarca Initiative ahora mismo o, pues, esperamos para el futuro? Sí. Bueno, estamos cerrando para las vacaciones de verano ahora, así que arrancamos con todo en el fall, en el otoño. Y es una hermosa forma de cerrar el año con las historias. Qué bueno, qué bueno. Pues, muchas gracias a ustedes por sacar tiempo en su día para venir aquí al programa y, pues, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Mara. Gracias. Estamos en la primavera y eso significa que, pues, estamos en la época de tormentas. Las casas del sureste de Texas siguen inundadas después de unas fuertes lluvias que pasaron por ahí. Y un pequeño rayo de esperanza ha llegado a esa zona para poder ayudar a lo que más lo necesitan. Después de una oración para su viaje, Texas on Missions se fueron al sureste de Texas para ayudar a aquellos cuyos hogares fueron sobrepasados por el agua. El grupo ya está en Conroe y también en Kingwood, que queda en la área de Houston. Todos son voluntarios. Ellos esperan dirigirse también a Trinity y a Huntsville en los próximos días. Se están preparando para tener 60 a 120 voluntarios en tres sitios diferentes en ese área de Houston. Actualmente, sus equipos están evaluando los daños en las viviendas y tramitando las órdenes de trabajo para ayudar a todos los que nos necesitan. Comunidades de varios estados están evaluando los daños después de que las tormentas provocaran fuertes vientos y también tornados en algunas partes. Aquí vemos los daños en un parque de viviendas móviles en Michigan después de que unos tornados azotaron el sur del estado. Las tormentas también dejaron estas instalaciones de FedEx en muy mal estado. Y también se está llevando a cabo un gran esfuerzo en Oklahoma para limpiar unos daños que están causados por las tormentas que pasaron el lunes. Esta es una parte del noreste del estado y las autoridades están confirmando que un tornado de F4 causó daños y dejó a una persona muerta. Hay mucho que hacer y muchas personas que ayudar. Aquí vamos a darle una vista a nuestro pronóstico de siete días aquí en el este de Texas. El domingo que sabemos que el día de las madres dicen que hay chances para lluvias pero más por la tarde y después empezamos el lunes con unas tormentas. El martes va a estar bonito pero el miércoles nuestro jefe metrólogo Anthony dice que pueden haber unas tormentas más fuertes o que vamos a seguir mirando el miércoles. El jueves van a haber unas tormentas no tan fuertes como el miércoles y el viernes se pronostica que va a ser un día muy muy bonito. Saben por todos los updates y como siempre pueden ir a nuestro sitio web cbs19.tv. Bueno eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre si tienen alguna pregunta déjenme un mensaje por email o en mis redes sociales o también me pueden llamar. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.